Esta mañana, en la sede del Partido Socialista Local, el secretario general Andrés Moriano ha presentado algunos de los actos que van a desarrollar durante los próximos días. El más importante, el acto público de presentación de la candidatura al gobierno local, en el que participará el secretario general regional y presidente de la Junta de Extremadura, así como candidato a presidir nuestra comunidad autónoma de nuevo, Guillermo Fernández Vara, y la ministra de Trabajo Magdalena Valerio. Antes de nada, Moriano condenaba los hechos sucedidos en la Universidad Autónoma de Barcelona, ya que dijo en democracia no tienen cabida, y así explicaba los actos de los próximos días. Hemos conseguido el que la presidente de la Junta de Extremadura, nuestro secretario general y candidato a la Junta de Extremadura, pues nos acompañe junto con la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, que, como sabéis, tenía una muy buena relación con el alcalde de Villafranca, se conocieron hace tiempo, y además también coincidieron en la conferencia municipal de Olivenza, que celebramos la provincial de los socialistas de Badajoz, y que, bueno, pues nosotros nos sentimos muy satisfechos de que se encuentre con nosotros. Y además también nos acompañarán candidatos, nuestros candidatos de la provincia de Badajoz, pues al Congreso y al Senado, además también del secretario general de Juventud de Socialistas de Tremadura, y compañeros de la comarca, y además también que de otros muchos militantes y simpatizantes del partido, que nos han mostrado ya su adhesión y su participación en el acto. Como digo, será en el Teatro Cine Festival a las 7 de la tarde, el domingo 14, y que desde luego, bueno, pues yo hago un llamamiento a toda Villafranca para que participe en ese acto. Acto que aprovecharemos, lógicamente, para hacer la presentación de nuestra candidatura, después de todo el proceso de, bueno, pues de elección de los candidatos y candidatas. Creo que es una muy buena lista. También hemos desarrollado un trabajo, como ya bien sabéis, de escucha activa con todas las asociaciones y colectivos, y desde luego nos sentimos muy satisfechos de esa participación. Por otra parte, también el sábado aprovecharemos, mañana es sábado, aprovecharemos también para hacer un recorrido por el mercadillo, por el mercadillo de Villafranca. También nos acompañará el número uno al Congreso de los Diputados por la provincia de Badajoz, Valentín García Gómez, mi compañero diputado y portavoz en la Asamblea de Extremadura. Y desde ahí, bueno, pues queremos tener un contacto directo también con la ciudadanía, con la gente que aprovecha ese día para hacer compras y visitas en el mercadillo. Y como es muy tradicional y creo que es una muy buena oportunidad, bueno, pues de ir calentando motores, porque es muy necesario la participación de todo el mundo. Es una situación histórica, ¿verdad? Enlazar dos campañas electorales, desde luego, en fin, es un poco estresante. Hay que tener, bueno, pues un aguante especial para poder desarrollar todas las actividades que conlleva un acto de este tipo, de una campaña tan intensa y es muy necesario. Yo creo, además, también para terminar, el que tenemos una gran oportunidad desde nuestra perspectiva y creo que comparten muchos ciudadanos y ciudadanas de España. Con el gobierno de Pedro Sánchez hemos conseguido devolver la dignidad a todas las instituciones. Por su parte, Ramón Ropero daba a conocer que han elaborado un libro de gestión que comenzarán a repartir el próximo día 1 de mayo. Y agradecía a Magdalena Valerio que venga a Villafranca como reconocimiento a la labor de nuestra localidad como pueblo referente en generación de empleo. Hemos hecho un libro de gestión, los socialistas de Villafranca, que lo entregaremos a partir del 1 de mayo a los compañeros y compañeras militantes del Partido Socialista y de la Unión General de Trabajadores que nos acompañen, así como cualquier ciudadano que quiera acompañarnos en ese acto de la fiesta del trabajo y que estoy seguro que va a gustarle con carácter general a los ciudadanos. Se ha hecho una buena legislatura en Villafranca en estos cuatro años y eso es lo que hay que poner de manifiesto y en valor en la campaña electoral para que los ciudadanos cuando llegue el momento lo valoren. Y a nivel de elecciones generales, pues ya lo decía anoche, ¿no? Yo creo que en estos diez meses de gobierno de Pedro Sánchez se han conseguido logros importantes para los trabajadores, para la ciudadanía en general. Se le ha dado un vuelco radical a lo que es el gobierno de España y esas 110 medidas que Pedro Sánchez y el Partido Socialista del Río Español ofrecen a los ciudadanos, pues no deja de ser un contrato para que los ciudadanos lo firmen. Y por lo tanto mi petición a todos los hombres y mujeres de Villafranca es que nos acompañen en esa presentación del día 14, el domingo 14 a las siete de la tarde en el Cine Festival. Y públicamente también agradecer a mi compañero Guillermo Fernández Vara, amigo y presidente de la Junta de Extremadura, el que haya decidido venir a la presentación de nuestra candidatura. Una candidatura muy solvente, con hombres y mujeres muy capaces y que estoy seguro que los ciudadanos van a respaldar mayoritariamente. Y también quiero agradecerle a mi amiga Magdalena, Magdalena Valerio, el que cuando hablé hace 15 o 20 días con ella y le dije que viniera a Villafranca en campaña para la presentación de la candidatura de los socialistas villafranqueses, pues que me dijera que encantado, ya que Villafranca para ella era un pueblo de referencia a nivel de España en cuanto a los logros en empleo. Villafranca, sin duda alguna, ha sido la primera ciudad de más de 10.000 habitantes en creación de empleo y en bajar la tasa de paro de la comunidad autónoma de Extremadura. Y por lo tanto ella quería hacer un gesto especial con Villafranca de los Barros, reconociendo ese trabajo que habían hecho los hombres y mujeres de Villafranca, porque no lo hemos hecho solo desde el Gobierno del Ayuntamiento, lo hemos hecho con el apoyo participativo mayoritariamente de los empresarios, las empresarias y los comerciantes de Villafranca. A todos ellos mi agradecimiento y al pueblo de Villafranca en general por ese apoyo que año tras año, elección tras elección nos han dado y de nuevo pedirles el apoyo para estas elecciones generales y para que Pedro Sánchez siga siendo presidente del Gobierno de España, que es la mejor que le puede pasar.